A todos los hermanos, estamos aquí de la Iglesia y el Movimiento Nacional Mundial de Siguas, del Proletario 81. Hacemos la invitación a nuestra convención por online del 15 al 18 de septiembre. Están todos en paz, sintonizados ahí en la televisión. Y Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video.